El estado de Oaxaca ya tiene representante para el nacional del torneo de béisbol juvenil denominado Telmex Adrián González. El pasado domingo se jugaron semifinales y la final del torneo categoría 14-15 años en las instalaciones de la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú. Los encuentros comenzaron desde las 9 de la mañana y en buenos juegos de pelota, la Liga Yesid del Espinal Oaxaca se impuso a la novena de la Salle y en la otra llave, la Liga Montealbán derrotó al equipo de Miauatlán. De esta manera quedaba lista la final que otorgaba el pase al nacional que se realizará en Querétaro del 28 de junio al 5 de julio. En un encuentro muy cerrado y de mucha adrenalina, el representativo del Espinal vence por score de 9 carreras a 8 a la Liga de Montealbán. La Liga Yesid tendrá la oportunidad de jugar este torneo a nivel nacional, el cual es impulsado por el titán Adrián González en lo que ya es su segunda edición. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.